Nuevas agencias Para facilitar la denuncia a los ciudadanos y fortalecer la atención, la Procuraduría General de Justicia ha puesto en funcionamiento 14 agencias nuevas del Ministerio Público en el interior del Estado y tres más en zona metropolitana. Por otra parte, se ha creado el concepto de la Agencia del Ministerio Público itinerante, destinada a atender denuncias en el lugar de los hechos, logrando inmediatez y contacto directo con los involucrados. Se cuenta con nueve de ellas que acercan a la Procuraduría con los ciudadanos.